Y en la escalera, despacito, perdaño, perdaño No hubo fuerza que me descubriera Aunque para eso, tal vez, no he hecho sal Y empecé desde luego hasta abajo Nada más para estar a tu altura Y aunque puedo caer, no me rajo De hecho no paso, preciosa criatura Tú pensaste que nunca podría Que no llegaría a triunfar en la vida Y aunque me costó mucho el trabajo Y aquí no me bajó, me gusta aquí arriba Y esa pinche gritanera Allí es para avisar una visión de tantora vieja La mano compadre Fernando Pase en paso, subir, escarle Y aprendí mucho por el camino Adelante sin voltear siquiera Quiero que tuviera solo mi destino Empecé de nuevo hasta abajo, nada más para estar a tu altura ¿Y qué puedo caer? No me rago, me suelo a paso, preciosa criatura Tú pensaste que nunca podría, que no llegaría a triunfar en la vida Y aunque me costó mucho trabajo, el ritmo de bajo, me gusta el día de arriba ¡Abracito! Ya regresamos, ya regresamos, ahora comparen